con más información porque Laura Bozzo tiene preocupados a los integrantes de la casa de los famosos porque no come muchachos resulta que Laura Bozzo ya sabíamos que en algún momento de su vida bueno en varios momentos de su vida ha tenido desórdenes alimenticios ha tenido problemas con la alimentación de que se ha creído que estabas con sobrepeso y no lo estaba o sea sí fuerte la anorexia bulimia etcétera o sea sí ha estado presente en su vida ahora que ingresa a la casa nos damos cuenta que come muy poco pero muy poco es muy poco entonces sus mismos compañeros que además todos son súper fit la mayoría no ahora no nos metieron a ninguna persona con cuerpo diverso como la y creo que hay una no no sí creo que hay una quien no me acuerdo según yo no este pero bueno el asunto está que la mayoría son fit y tienen cuerpazos hacen mucho ejercicio empezando por niurka no y saben cómo alimentarse y por ejemplo yo los veía haciendo lo del súper porque les llevan una ipad y empiezan a seleccionar los productos para el súper muchísimo atún por ejemplo este cosas así total que entonces fíjate sus mismos compañeros han estado haciéndole los alimentos batidos de proteína le a le sirven su comida muy ligera para que no se asuste porque dice que no quiere engordar pero tiene un problema porque ella piensa que cada alimento la va a subir de peso y pues estos chavos la mayoría están muy bien alimentados entonces empieza a preocuparlos niurka dijo que ella estaba a punto de entrar a la al confesionario hablar con la jefa y decirle que o la hacen comer o la hacen comer porque no quiere que se quede pieza y muerte de niurka tan según supuestamente su gran enemiga y la es la que más la cuida es la que está más preocupada por eso me de que si no tenga piojos quien dijo que tenía bueno pero pero bueno yo creo que si hay que poner atención con eso porque es peligroso que una persona no joma si te mueres exactamente entonces cuidado con eso con nuestra laura laura bozo que está en la casa de los famosos que por cierto el otro día te acuerdas que hablábamos de lo de la tasa del baño y ya vi yo el vídeo completo y efectivamente niurka hizo un gran escándalo porque le cambiaron el diseño a la a la tasa no entonces estaba toda este enojada y fue uno por uno a preguntar claro que nadie lo aceptó nadie dijo así como arturo que dijo voy a ir a limpiarla fue en nacho a pues a lo mejor él había sido pero espérate que hay es que niurka hacen cada cosa luego son medio cochinos porque por ejemplo otro día yo vi a salvador ser boni tomar del jugo pero así del que asco luego niurka le estaba echando miel a los hot cakes y luego chupan desde el bote al bote y la pero con pero él así el cereza el pastel la corona de la sociedad fue que se tapó el lavabo el lavabo de los donde lavas los platos así vale qué crees que hizo niurka que hizo fue por el destapabaños aunque hasta el amigo el amigo fue por él para destapar él esa cosa ajá pues con un gancho no yo siempre lo está poco no es que no puede hacerlo con eso porque imagínate cuántas las bacterias no 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 eso estuvo fue la corona de la sociedad se pasó niurka la deja tú que tomen que no deberían estar tomando obviamente pues si es algo compartido no es una cosa así de jugo y salvador ser boni así que es eso no 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 hay cada cosa y ayer el que me angustió me preocupó literal laura nos tiene preocupados porque no comen osvaldo ríos que hizo osvaldo ríos resulta que osvaldo ríos cada vez está peor de sus piernas que tiene entre que se le hinchan entre que está está eso para que lo chequen con un médico ya o sea puede darle acuérdense lo que pasó con juan pablo medina así es la trombosis o sea si él se siente mal tienen que checarlo ya tienen que checarlo ya no es normal lo que le está pasando osvaldo ríos no es la que dice que tiene piojos hay dicen que en la ciudad de méxico hay una pandemia de piojos a otra y entonces en la en la en la casa si ves a laura bozo rascándose y rascándose y rascándose entonces todo el mundo empieza a decir que tiene piojos pues imagínate pues yo creo que si tiene piojos porque dicen que el perro más flaco se le pegan los en donde puedo ver el hospital de los famosos dice mi lugar excelente este fin de semana carmen muchas gracias donde puede ver el reality en youtube en youtube en la casa los vamos y en telemundo no sirven estos y perdón que plaga de piojos no pandemia hay pues eso dijo jan y vayan y digan pues imagínate otra parte no es que pandemia que es como la que estamos pasando que nos daría mucho a ti te dieron tuviste claro niño que no tuvo piojos no fue niño a mí también solo una vez primero de primero de primaria me como se llama me piojaron pues si me los quitaron y ya nunca más nunca más pero a ver porque se estará entonces rascando tanto no será por el tinte dos años de la muerte del cantante argentino sergio denis sergio denis es cierto ay bueno pues total que están con lo de los piojos muchos los piojos bueno pero la calle piojos jesús controlate con laura bolso no oigan vamos ahora con y seguimos con laura bolso porque es que como la materia lauramos en esa casa no la saquen nunca déjenla y ya de por vida porque da mucha nota imagínate que la dejaron ahí como la película de jim carrey con en la que viven dentro de un reality show y que no sabía él no sabía no sabía así que no dejen a laura bolsa y encerrada de por vida y no más vayan metiendo nuevos integrantes es que es todo es todo un show ella ayer dio beso de tres no no si esta mujer anda desatada la bravo sube dio beso de tres con el potro y con tony costa beso de tres como beso de tres los tres juntaron sus carriles ahora el beso de tres beso de tres y si se vio todo se vio el beso pues sí es que había una dinámica andaban todos vestidos de norteños había fiesta como se visten los norteños pues con sombrero y botita y entonces había fiesta que por esto la que llamó la atención en la fiesta fue niurka porque no bailó así que vayas no en la que la vedette número uno de este país no bailó como estaba como de malas andaba como de malas mi mi este es miurka pues a lo mejor vio que la hora le está robando atención le está comiendo el mandado no pues como es la vida como es la como decirlo una es la villana y la otra es la la víctima ajá pues a la bravo sos la víctima pues mira todo el mundo decía en el chat porque no está niurka ahí bailando y luego el otro día está niurka que crees que dijo dijo una barbaridad dijo yo soy una extraordinaria actriz quien dijo niurka niurka yo dije hoy la ok hoy la ok bueno laura bozo está a segunda que estaba desparramada toda ella en la cama y empiezan a hablar de pati chapoy me preguntan hay cómo te llevas con pati chapoy y entonces dice laura bozo la detesto así así como lo estoy diciendo porque le dijo y entonces empieza hasta se levantó de la cama estaba así acostado y hasta se se puso así de para chismear y entonces contó que cuando estuvo en tv azteca le hizo la vida imposible pati chapoy y qué tal le hizo a la vida imposible que le mandó quemar el cabello quien a quien la chapa la chapoy a laura voz no puso ahora en casa le puso los piojos la capiojo soy pelona pues que le mandó que le mandó este quemar el cabello que porque compartían el mismo estilista en tv azteca y entonces le manda quemar el cabello y que pero como era pero como que se lo quemó con un cerillo como como se quema el cabello es que no más las las no más sueltas así pero no pues es lo que dijo ella que le quemó el pelo pero como ya no nos explicó el minuto a minuto pero dijo que entonces le echaron a perder su cabellito y que y que todo fue que porque cuando ella llegó a tv azteca ya tenía 17 puntos de rating y ventaneando tenía 32 estos que pati se enojó dijo me la ingo con el cabello pues fue y se lo quemó eso dice laura voz o a mí no me vengan a reclamar nada son palabras de laura que con la plancha a mirar en la de banque con la plancha o qué bueno con planta o tinte también con el tinte no o sea si te lo dejan mucho tiempo yo cuando me echo mis locuras en el cabello y si me lo dejan mucho tiempo o se te cae se te cae pero a ver ahí si tú tienes todos en ese momento tú puedes decir hoy ya me arde ya esto está mal quítame lo pero se te quema se deshace o como sí 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 se te da cuenta que si se arruina el cabello se arruina el cabello o cuando los meten a esa cosa no que las meten a una cosa pues hoy ni se usan no es como de la señora no pues como le quemaron el cabello al abuso bueno ahora el debate es tú crees que si lo haya hecho la señora chapoy que si la chapoy la tú crees que no si lo haya hecho que dijo bm vete a quemar el camino pero para qué que gana pero yo creo que si es mala para ti mala de mal holandia pues es que en la guerra y en el amor todo se vale mira esta pelona ya se le va el rey con la plancha con el rey tiene laura box que con él no le crea la voz o dice angélica telles que con el tinte a ver a quién le creen a la chapoy o al abuso y se hace chicloso y si se hace chicloso se quebra este ya no hemos leído los los likes a no auditoría de likes 693 700 700 700 venga venga 800 800 ya estamos casi entonces 800 estamos en domingo muchachos en vivo con ustedes aquí chismeando a gusto nos nos merecemos el me gusta claro que nos merecemos y se odian pero así son es que así se llevan laura voz o no quiso aventarnos al arroz y oye también me le va a dar como yo no es nada como en este en cadenas de amargura te acuerdas que nos tiraron a la tía como en todas las novelas natalia rodríguez nos manda 10 dólares gracias por divertirnos hoy domingo gracias a ustedes por unirse a la trasa la cha hoy dice emilio jesús bendito del huerto virgen de los frijoles virgen de los pelos quemados que le creen a laura bozo a laura oigan luego seguimos con el chisme y seguimos aquí no paramos